El Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, ha señalado que la Policía Local ha estudiado con detalle y en coordinación con otros cuerpos de seguridad como bomberos, todo lo referente a ambas actividades. También ha pedido disculpas por las posibles molestias a vecinas y vecinos, pero recalcó que lo más importante es garantizar la seguridad de todos. En cuanto a los fuegos artificiales, a las 8 de la tarde del domingo se acotará un espacio como zona de seguridad en los aparcamientos situados entre la Plaza de las Constituciones y la Alameda Alfonso XI, donde además se situará un camión de bomberos. Otro vehículo de este cuerpo de seguridad se situará junto a la Casa Consistorial, por lo tanto se cerrarán desde dicha hora los accesos a dicho espacio tanto desde el Camino del Almendral como desde la Avenida Gibraltar. Como parking reservado funcionará parte del espacio con suelo de albero situado entre la Casa Consistorial y la Jefatura de Policía Local, mientras que se recomienda como zona de aparcamientos para el público, las calles situadas entre la Barriada de la Paz y el Camino del Almendral, como alcalde Pepe Vázquez y Pepe Barberán, así como la Avenida Tercer Centenario. En lo concerniente al Toro del Aguardiente, también a las 8 de la tarde del domingo se cerrará el acceso a los aparcamientos de la Plaza de Toro, que se han establecido como zona de seguridad. Antes de las 7 de la mañana del lunes se cerrará con un camión la calle La Ermita a la altura del centro de salud, un corte que también afectará a la calle Los Argentos, ya que por ambas vías discurre el encierro del Estado. ¡Gracias!